Yo no puedo aceptar el problema que hay entretado yo Por una mujer que no es la mejor, que me cautivó Quien sabe con qué intriga este amor Federico Ya no siento ganas, ya no quiero compasión Ya me da lo mismo que estés aquí unido Ya no siento ganas, ya no quiero compasión Ya me da lo mismo que estés aquí unido Yo, que era el mejor, haciendo el amor y me lo creí Yo, yo soy el cachor, el rey de este bar que vive de mí Es como por otro rey Ya no siento ganas, ya no quiero compasión Ya me da lo mismo que estés aquí unido Ya no siento ganas, ya no quiero compasión Ya no quiero compasión Ya no quiero compasión Ya no quiero compasión ¡Suscríbete al canal!